hola qué tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico hoy vamos a hablar en este vídeo acerca del clotrimazol como crema vaginal vamos a conocer cuáles son las indicaciones cuál es la dosis y cómo se debe administrar este medicamento antes de comenzar con el vídeo les invito a que visiten mi otro canal y se suscriban el cual voy a estar dejando en la descripción del vídeo en ese canal realizo no subo vídeos sobre temas relacionados acerca de la salud las enfermedades los procedimientos y los análisis que se realizan con un fin diagnóstico ahora sí comencemos con el vídeo el clotrimazol el clotrimazol es un medicamento antimicótico que se usa comúnmente para poder tratar las infecciones que son producidas por los hongos en los adultos y niños mayores de 12 años su acción el mecanismo de acción de este medicamento consiste en detener el crecimiento de los hongos que ocasiona la infección se puede encontrar en presentaciones ojo en este vídeo vamos a hablar acerca de las presentaciones sólo como crema vaginal ya en otros vídeos vamos a estar hablando de otras presentaciones como crema vaginal se puede encontrar al 1% y al 2% el clotrimazol vaginal se utiliza para poder tratar las infecciones por hongos vaginales en los adultos y niñas mayores de 12 años esté indicado también para poder tratar la candidiasis vulvovaginal no complicada la dosis estándar la dosis estándar este medicamento de lo siguiente la crema vaginal se debe insertar en la vagina una vez al día a la hora de acostarse durante tres a siete días seguidos dependiendo de las instrucciones del producto o las instrucciones del médico si te está gustando el vídeo me gustaría que te suscribas al canal le dieras like al vídeo y dejes un comentario mencionando la razón por el cual estás viendo este vídeo las contraindicaciones del clotrimazol este medicamento está contraindicado su administración en aquellos pacientes que son hipersensibles a este medicamento oa cualquier otro antimicótico del grupo de los imidazoles las reacciones adversas las posibles reacciones adversas que se pueden presentar en el paciente cuando se administre a dosis elevadas o en aquellos pacientes que son hipersensibles puede causar descamación vaginal pururito una erupción peritema y molestias quemazón e irritación si uno de estos síntomas es intenso o ves que no desaparece debes informar a tu médico o farmacéutico para que así pueda descartar si estás realizando alguna reacción alérgica a este medicamento el modo de administración este medicamento es obviamente por vía vaginal no usar no debes usar tampones duchas intravaginales espermicidas u otros productos vaginales mientras estés utilizando este medicamento no se recomienda iniciar el tratamiento durante la menstruación el tratamiento debe haber finalizado antes del inicio de la menstruación la crema vaginal debe ser introducida profundamente en la vagina estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas se recomienda administrarse o aplicarse este medicamento normalmente por la noche cuando recuerda ante cualquier duda debes acudir siempre a tu médico farmacéutico muchas gracias por su atención les invito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún vídeo al momento que yo suba